Ostia, como pesa, esto, como pesa esto Vale, a ver como hacemos este proceso Vale Me ha llegado una caja y además es, 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 es grande Muy grande Me están empezando ya los sudores Joder Yo me hago yo muy rápido con los objetos Y a mi con esta caja ya me están lanzando los sudores Pero yo creo que a nadie literalmente Le interesa el proceso de apertura Así que Después de kilos y kilos de papel de burbuja Aquí lo tenemos El mochilocio Una mochila Pero no una mochila normal, una mochila con el Predator Helios 500 Es el ordenador oficial del Epix Qué bonito es Este ordenador es una barbaridad, es súper bonito Ya lo estáis viendo, yo de componentes sé una mierda Así que tenéis todo lo que os puede interesar en la descripción Pero este PC simplemente es Es que es lo más bonito Además para jugar es brutal, es que solo se ve cuando tiene esto Cuando tiene las letras de los controles así Ya es bueno No, eso no Pero este portátil para jugar es una locura Está hecho para jugar Tiene un Intel Core i9 Creo que es el primer portátil que he tenido en mis hermanos con un i9 Una NVIDIA GTX 1070 Bueno, o sea, este ordenador es una locura Como os digo, os dejo todo en la descripción Poco más que decir por aquí Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal va Y como os digo, el Predator Helios 500 es el ordenador oficial del Epix Puedo activarme, tío, estoy empanado Es que la gente dirá, bueno, claro, tiene sueño porque no ha ido a dormir Es que se va a controlar el me acabo de levantar Y yo me voy, o sea, tú te acabas de levantar Y yo en cuatro horas cojo un avión Genk Somos increíblemente Somos los increíbles Vamos a entrar aquí Vale, básicamente dice Consigue una moneda por cada respuesta correcta Y ya está, pues dice mucho más Me parece bien Madre mía, arriba la de la... O sea, está súper currado, eh ¿Quién gane al final? No sé cuántas preguntas serán Pero ¿Quién gane? Son preguntas de Fortnite ¿Quién gane? Se lleva 50.000 ¡Pamos! Vale, 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 vale Esos son skins, eh Esos son bastantes skins Estos son bastantes skins Eh, vale, pues nada Empezamos Eh... Ok Fortnite Total Real fue released Es decir, salió el 25 de Julio 26 de Septiembre 28 de Agosto Yo lo tengo bastante claro No sé si tú sí A ver, yo sé que el año no hay pérdida, ¿no? Tiene que ser el 2017 Bien, bien, bueno, está bien Yo creo que lo voy a jugar bastante aquí, eh Y es que yo cumplo en Septiembre Y algo me suena de mi cumple, tío Me la juego a tomar por todo Correcto, correcto Has acertado Bien, vale Esto es un sistema un poco raro, eh Yo creo que habría que decir 1, 2, 3 Cada uno va hacia una puerta Y no se puede cambiar, ¿vale? No se puede Sí, 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 sí Segunda pregunta ¿El rifle de caza fue introducido en qué temporada? Temporada 4, temporada 2, temporada 3 Oye, aquí ya sí que me ha explotado el cerebro Vale, espérate ¿Podemos pensar un segundo? Sí, sí Podemos pensar un segundo Pero no mucho, un poquito Vale, yo creo que ya he pensado el segundo que necesitaba pensar Vale, ¿estás listo? Yo creo que también lo tengo, eh 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, lo he acertado 2 Era la season 3, tío Yo pensaba que era la 4 La 4 fue justo hace un año Entonces digo, no, hace un año no Es un poquito más A 3, más o menos Vale, vale, está bien, está bien Y esta fuente, tío ¿Pero qué es esto? Esta fuente mola, eh ¿Ah, pero? Eh, que esto es fácil, ¿no? ¿Cuál es el color que no se puede seleccionar en la esquina Omega? Claro, la esquina Omega sabes cuál es, ¿no? Sí, sí, sé cuál es Pero no tengo, o sea, yo No jodas, tío No tengo ni idea ¿Cuál no se puede seleccionar para Omega? Una, dos Ya está ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? No es esta ¿El amarillo desde cuándo se puede seleccionar? ¿Era esta? ¿Era el pink? ¿Vaya liado? ¿Pero cómo? No tengo ni idea No se han liado, nada No se han estafado, que lo sepas, eh ¿Cuál fue el título del primer torneo de Epic Games? Solo Showdown, Summer Skimmers, Summer Showdown El primer torneo, ¿no? Vale, yo creo que tengo una idea Buah, es que es jodida Son preguntas jodidas, eh Son, van a joder Pero no, están locos aquí hoy ¡Qué imposible! Nos miramos y vamos Una, dos, ya ¿Te la juegas? ¿Te la juegas tú? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Qué es el Showdown, tío? ¡Let's go! 3-1, ojo Vale, vale, vale Menuda paniza, me estás pegando ¿Qué localización no estaba en la temporada 1 del Fortnite? Bueno, en la temporada 1 nos vamos yendo porque yo no estaba Hostia, la temporada 1, además en inglés A ver, habría que traducir esto, ¿no? ¿Gracie Grove qué es, tío? Que ha ser yo colesterol, creo Snowy Shores Snowy Shores por ahí cijierta, creo Y Anarchy Akes Vale, mira, mira No lo jugamos, no lo jugamos Una, dos, tres Sí, 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 sí Bien, 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 bien Los dos, los dos ¿Cuál fue el primer modo de juego de tiempo limitado De equipos grandes de Fortnite? Parece la ruleta Yo creo que me la voy a jugar por el 50 y tú también, ¿verdad que sí? Sí, sí Es que me suena mucho el disco Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que sí Los dos son ahora Bien, tío, bien, joder Mantengo la distancia Sí, sí, es que no te puedo avanzar o no fallas, tío ¿En qué temporada el Playground? O sea, Playground no es el creativo Claro, el Playground es lo de que te metías y te podías practicar por primera vez Porque lo único que... Lo tengo claro, lo tengo claro Lo tengo claro Lo tengo claro Yo estoy bastante seguro de que la 5, ¿eh? Ah, sí, 100%, 100% Imposible que no ¡Joder, era! No, era la 4 Yo creo que en todo principio pensabas que era la 4 también Me ha visto a mí muy confiado de la 5 Y, tío, yo te he visto que no fallas ninguno y he dicho no Vamos a seguirle un poquito ¿En Willingwoods cuántas casas hay? Ah, no, había, había, ¿eh? ¿Cuántas casas? ¿Había? Súper rayado Yo solo sé, solo sé que no sé nada más Yo voy a ir a esta Yo voy a ir a esta Yo voy a ir a esta Bro, una, dos ¡Mierda, tío! ¡Joder! Me puedes empatar, ¿eh? Bueno, creo que esta es la última No, no sé ¿Cuántas granadas de impulso hay en un full stack? Tiene trampa, tiene trampa Hay que ir para atrás porque no es ninguna No, no, no Tienes en el techo No lo sé, no lo sé Vale Una Dos ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Bro! ¡Nueve! Voy a jugar a... ¡Vamos! Cuando tú ves unas en el suelo Las coges y te dan tres, ¿no? Vale, tienes tres Pero si vuelves a coger otro pack Tienes seis Es imposible que sea diez Ya que es sin par O sea, realmente es o seis o nueve Pero claro, tú... Es lo que pensaba Diez en ese primer momento Pensaba que no Pero luego pensabas trampa Y ya está La diez Soy tonto Vale, me tienes que pillar, ¿eh? Seis cuatro O sea, tengo que perder dos ¿Cuál es el nombre De el único baile común? De Paul's Dance Es demasiado fácil, ¿no? Ah, es el de Fall Dance Me la voy a jugar, ¿eh? Voy a ser el héroe sin capa aquí, ¿eh? Yo paso de jugar a este videojuego, tío ¡Paso, pa! Paso de jugar ¿De cómo se jugaba? ¿Desde cuándo? ¿Pero? Ya, yo paso, ¿eh? Este juego no es pa' mí, ¿eh? Mira, mira, mira este... Este oso saxofonista ¿Qué munición usaba originalmente el remover? Eh, esta me la sé, tío Bueno, claro, originalmente Vete a saber lo mejor usaba pelotas de paintball, tío Yo me la juego Yo me la juego Yo también me la juego Nada, tío Ah, ¿no lo has acertado? Bueno, al menos lo has acertado No, no What was... Loot Lakes... ¿Qué dices? We've never changed, ¿no? Nunca lo han cambiado Espera, espera, espera Puede ser trampa Y puede ser trampa Lazy Lake, ¿sabes? Ni del palo Y Leaky Lake Ya, ni de una Y qué era antes No, lo cambiaron antes De algo lo cambiaron a Balsa Botín Yo tengo una Me la voy a jugar un poco No lo tengo claro Pero lo tengo una ¿Dónde vas? Creo, creo No tengo ni idea ¿No lo jugamos? No creo que no estéis en YouTube en mi vida, eh Que lo sepas Buena suerte, conejito Nada, nada Se llama Leaky Lake ¿Qué es esto, tío? A tomar por culo ¿Cómo me he necesito? ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! Ya se ha acabado ¿Qué ha pasado, bro? Bro, vaya paliza Ahora vamos a 1v1 para solucionar esto, eh Pues nada, chavales Eh... 50.000 pavos Has ganado, ¿no? Has metido una paliza importante, tío Porque eres muy bueno Vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Como te he metido una paliza bastante grande Y tú te caracterizas por ser buen jugador Vamos a echar un PvP ¿Me vas a dar el honor? Vale, vale Vamos a echar un PvP Y me vas a ganar también el PvP Pero bueno Si me vas a ganar un PvP como mando Magic Magic ¿Qué hacemos? Me tienes que echar como mínimo, ¿no? De la equipo No es como nunca esto Jamás, nunca Que abren así Venga, para allá Vamos, 1, 2, 3 Cuando tú me digas Yo lo edito Se abre y podemos correr Cuando tú me digas 1, 2, ya Vamos, Leo Vamos Dios santo, soy penoso, eh Doy pena Vale, escúchame Me vas a meter un francazo Y lo sabemos absolutamente todo Un francazo ¿Qué no se hace de eso? Adiós Ojo, ojo, ojo A ver, a ver A ver cómo hacemos aquí esto A ver cómo lo gestionamos, ¿no? A ver cómo gestionamos esta situación Que está un poco confuso Oye, ¿qué estás aquí, eh? ¿Qué comodita está rápido? Quiero quitar la cosa un poquito antes Estás muy... Eres muy alto Uuuh ¡Ah! Esto es horrible Me acabo de dar cuenta Que no es que es de pena En plan, doy lástima Es que es peor que la pena Si no estás acostumbrado A hacer 90s para arriba De construir Literalmente lo lo he hecho en mi vida Una Dos Ya Es broma, broma, broma Dos Ya Vamos, vamos, vamos Let's go Voy a hacer dos rampas Escúchame, tienes la altura Que lo sepas Ah, me pusiste un triángulo ganador Estoy viendo ahí con un lanzamiento Un poco rojillo Preparado para la muerte, eh Vale, sí, creo Escucha una cosa ¿Tú me ves una flechita? ¿Qué? ¿Me ves mi localización en todo momento? No, en ningún momento, de hecho Ya, pues estaría muy seguro Que yo sí te diga Hostia, ya Eso que es las trampas Claro, sí, estaría muy bueno Hola, amigo A ver, yo me voy, ¿vale? Era la broma Nooo Me troleo ¿Qué pasa? Eres un... Eres un... Eres un... Eres un bicho malo Oye, amor No, me encerraste Ahora me vas a editar como un... Attack Como lo dice La he hecho en una película mal doblada No, me encerraste Perdido Ojo 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 Pero, ¿de dónde sale el McBunny? Ojo Cuando quieras Vale, ¿estás preparado? Tengo una estrategia increíble Vale, vale Me vas a dejar subir Venga Venga, va Una, dos, tres No estoy escuchando construcciones Solo una en la pista Voladora ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Construye esta pila o qué? ¿Qué está pasando en esta partida en este momento, tío? No entiendo... No entiendo muchas cosas ya ahora mismo Escucha, ¿hay limitada altura o parece ser que no, tío? Eeeh, 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 eeeh Ojo que te tenga la altura, ¿no? ¿Tú crees que tienes la altura? Ah, yo creo que tienes la altura Pero yo creo que conservarla es más difícil, ¿eh? No, 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 no Escucha, no estás haciendo nada de piedad, ¿eh? Me has quitado toda la vida Hombre Déjame No Patbunny ¿Dónde estás? Depreciendo En esa altura, ¿eh? Escucha, nos está haciendo bien, ¿eh? ojos programado con la primera, cabrón Bueno, el cono ese ha sido clave en realidad, ¿no? Podre ¡No! A ver, claramente él ha ganado, o sea, en plan, iba con lanzamentosas, pero ha estado divertido, la verdad Y no ha ganado, no ha ganado, ha estado intenso, ha estado intenso Ah, no ha ganado Así que nada, chavales, este ha sido un vídeo muy raro, con un test, con un de todo, pero espero que os haya molado Tenéis el canal, para no perder la costumbre, de Mark, y no te imaginas ganando todo el tipo de Mark Ese es loco Tenéis el canal de Magic en la descripción, como siempre, y yo que sé, tío Yo sé que no sé cómo voy a recuperar mi reputación después de haber fallado todas las preguntas Joder, es cierto, el 1 es 1, ¿no? Porque te has dejado, pero las preguntas han sido duro, ¿eh? Las preguntas han sido duro Así que nada, un saludo, y nos vemos en la próxima, chao